Hola a todas bienvenidos a mi canal mi nombre es Andrea para las que no me conocen bienvenidas este hoy les traigo la rutina de cejas mi rutina de cejas quiero decirles que no soy profesional yo no estudié esto pero lo hago así aproximadamente desde que tenía 16 años y bueno espero que les ayude que les sirva que si lo ponen en práctica no duden compartirlo conmigo para ver qué tal les pareció etcétera etcétera y espero que les guste el vídeo y lo disfruten vamos a comenzar ok lo que vamos a necesitar hoy va a ser un cepillito un pincel biselado en este caso este es de mac este es el 266 creo porque ya se le borró un perfilador estos son lo pueden encontrar en la rocha en el 99 es una ojillita y una pinza de ceja ok ah y se me olvidó una tijerita lo primero que voy a hacer es peinar mis cejas para quitar el exceso de maquillaje que ya haya podido quedar así que lo primero que voy a hacer va a ser peinarlas para arriba como pueden ver mis cejas son bastantes y bastante bastante largas entonces lo que hago es peinarlas para arriba pero nada más voy a peinar hasta la mitad y el excedente lo voy a cortar con mucho cuidado y ahora de la otra mitad para abajo las voy a peinar para abajo y voy a hacer exactamente lo mismo solo que las puntitas nada más porque yo hago esto porque mis cejas son sumamente largas y no me gustan como que se enrollan en ella misma cuando son muy largas y no me gusta que sean así entonces la puntita también la voy a peinar para arriba y voy a cortar los pelitos que yo veo que están como muy largos ok listo esto voy a agarrar el perfilador y voy a quitar todos estos vellitos que están alrededor de la misma ceja vean muy bien como lo hago no voy a hacer que después lo único que hago es primero me quito los pelitos de la cara ok y voy a agarrar tenso un poco la piel y con el cepillito o la cosita esta en dirección hacia abajo voy a ir de poco a poco quitando esos vellitos entonces bueno agarramos el mismo cepillito y vamos quitando esos pelitos que vamos cortando como pueden ver yo lo pongo en dirección o en la misma forma que va a la ceja la pongo así y la pongo así ¿no? entonces vamos como bordeándola queremos es quitar esos pelitos todos feos voy a hacer exactamente lo mismo en la otra ceja ok en el centro lo que va a hacer es la ceja aquí o sea con la aleta de la nariz es donde tiene que comenzar de aquí para acá todos esos pelitos se van y de aquí para acá todos esos pelitos se van yo lo hago sin guía porque ya obviamente tantas veces me los hago yo me lo hago diario casi ya me lo sé pero ustedes pueden agarrar un delineador y pueden ir marcando se delinean la ceja y los pelitos que queden por fuera se lo quitan y ya es muchísimo más fácil si son principiantes o si no tienen la experiencia de sacarse las cejas entonces en la parte de abajo lo único que voy a hacer es quitarme los pelitos que según yo están fuera de la forma de mi ceja entonces con la pinza de ceja me los quito normal y corriente ok vamos a hacer exactamente lo mismo que hice en el otro ceja con la tijerita y también si tú eres de poca ceja no recomiendo que hagas este paso porque entonces te va a quedar una ceja toda como despoblada vamos a ver el video que me han dicho cómo hago mis cejas muchísimas veces me han preguntado y yo utilizo esta sombrita de Stee Lauder me vino aquí como pueden ver está fatal ya no queda nada se llama Sugar Cube es la número 30 pero me encanta también utilizo esta pero quiero acabar esta porque ya ya no queda nada entonces lo que voy a hacer es agarrar el pincel y lo voy a empapar bastante bastante en sombra lo que puedo hacer es añadir un spray fijador al mismo pincel antes de agarrar la sombra para que les dure un poco más pero como estamos en el video no lo voy a hacer entonces lo primero que hago es marcar una línea por debajo de la ceja una línea súper fuerte ok ahí está y ahora por arriba pero no va a comenzar desde el principio sino va a comenzar como un tercio más allá y con pinceladas voy subiendo y difuminando obviamente esa línea fea que hicimos con el arco exactamente lo mismo una línea para abajo y otra línea para abajo es importante por lo menos a mí me gustan las cejas cuadradas que al principio el pincel al ser biselado te da una perfecta línea recta para que tú vayas haciendo tu ceja y te quede perfectamente cuadrada entonces eso es prácticamente todo lo que yo hago a mí me encanta usar sombras porque creo que es una de las formas que se ven muchísimo más naturales y listo estamos listas y al final con el mismo cepillito las peino para difuminar aún más la sombra y que se vean más naturales mucha gente utiliza gel para fijarlas yo a mí no me gustan porque da esa sensación por lo menos este que trae esta paleta de NYX da la sensación como que estén mojadas y no me gusta parece que tú haces un pegostei súper feo así que yo las dejo así y eso fue todo por hoy espero les haya gustado les haya servido que lo pongan en práctica si se atreven en verdad yo les recomiendo que si no tienen experiencia vayan a una especialista donde se las puedan diseñar y se las puedan hacer muy 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 bien y bueno nos vemos en la próxima espero les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal darle manita arriba si te gustó el vídeo y compartirla con tus amigas nos vemos bye bye gracias gracias